Mi gente, vamos a ver por aquí, con esta gente que nos acompaña hoy. Aquí está Roberto Rojena y su Apolo Sound. Bueno, señores, ¿cómo está? ¿Todo bien? Bien, chico, pero antes que nada, en nombre de Apolo Sound, queremos felicitarte a ti y a todo el personal de Notre Dame. Mira qué bien, eso está siempre. Lo que pasa es que también nosotros tenemos una preocupación en Apolo Sound. Espérate, espérate, ¿qué preocupación tiene? Lo que pasa es que nosotros estamos tocando todos estos días y mira papo, y ustedes pues están galillados. Entonces, aparte de eso, aparte de eso, estos no están en libreto, tú sabes, pero que Yardín se fue la semana pasada porque va a cantar. Sí, va a cantar merenguele, se llama Merenguele. Pero se cree que va a debutar primero que tú, ahora yo lo voy a sorprender porque como esto es tan ronco, tú eres el que va a cantar. Espérate, espérate. Es que yo no sé cantar, yo no sé cantar. Antes que tú hables de mí, antes que tú hables de mí, quiero que tú sepas que tú y yo, ¿qué va? Como sucedió, ¿qué va? Ya, 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 ya te voy a decir la verdad ¡Inerioso, nervioso! Yo me enamoré de tu hermoso cuerpo, de tu hermoso cuerpo Yo me enamoré y te dije que por tu cuerpo hermoso Yo sería tu esposo En menos de un mes Y tú Que me contestaste Que me fuera a cuesta abajo Como hizo Gardel Tu madre Tu madre que estaba oyendo Muy triste y desconsolada Te dijo así Parece mentira que tú Parece mentira que tú Tu Tu Tu, 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 tu Y tú, bebé Salsa ¡Vamos, bebé! ¡Salud!